Buenas tardes, hoy les voy a presentar el tema llamado proteómica interactoma. Entonces, como ya habíamos visto la clase anterior, los ARN mensajeros serán entonces traducidos a proteínas y estas serán las encargadas de llevar a cabo todas las funciones de la célula, directa o indirectamente. En efecto, muchas de estas funciones serán ejercidas directamente por proteínas, pero otras serán cumplidas por otro tipo de compuestos, por ejemplo, lípidos o carbohidratos. Entonces, la información para su síntesis no está contenida de modo directo en el genoma, sino que están allí codificados los sistemas enzimáticos que se encargarán de ella. La expresión de los genes llevará al fenotipo de la célula u organismo en cuestión a través de la acción de las proteínas. Por analogía con el concepto del genoma, uniendo los términos proteína y genoma, Mark Wilkes acuñó en 1994 el término proteoma para indicar el conjunto completo de las proteínas que una célula u organismo pueden expresar. En el caso de los organismos pluricelulares, el genoma de todas sus células es idéntico, pero su proteoma es característico de cada tipo celular. Hay proteínas que se expresan en todas o la mayoría de las células de un organismo, pero hay otras que son características y se expresan solo en un tipo celular o en unos pocos. El organismo humano tiene más de 200 tipos diferentes de células y lo que origina la diferencia es la variación en la expresión de sus proteínas. Por ejemplo, la hemoglobina se expresa en los glóbulos rojos, pero no en las neuronas o en las células musculares. Estas últimas contienen, en cambio, mioglobina. Todo esto hace que para conocer realmente la función de los genes, deberemos conocer todas las características químicas, bioquímicas y biológicas de las proteínas que codifican. Esto implica la secuencia de estructura tridimensional de las proteínas, la presencia de modificaciones post-traducionales y el procesamiento proteolítico. La capacidad de unir ligandos, incluyendo las interacciones con otras proteínas, la especificidad del tejido, célula y organela. La velocidad de síntesis y degradación de las cuales dependerá la concentración de la proteína en un momento determinado. La especificidad del sexo en los organismos que la presentan, la presencia durante el desarrollo embrionario, el periodo postnatal y o el envejecimiento. Es evidente entonces que la dilucidación completa del proteoma de un organismo es una tarea mucho más compleja y difícil que la dilucidación de su genoma. Entonces, por lo tanto, pasamos de estudiar alrededor de 25.000 genes en el genoma. A un millón de proteínas en el proteoma. Y para llegar a esto, se ha tenido un desarrollo histórico de las metodologías aplicables a lo que nosotros conocemos hoy en día como proteómica. Esto se inició en 1964 con la introducción de una técnica conocida como discontinuos electroforesis en geles de poliacrilamida. Continúa en 1970 cuando se introdujo el uso del dodexilsulfato de sodio, CDS, para separar las proteínas en función de su peso molecular. A mediados de la década de 1970, varios autores introdujeron la electroforesis bidimensional, lo que se conoce hoy como 2D-PAGE, combinando el isoelectroenfocado con esta tecnología. En 1982, Norman y Leigh Anderson presentaron un plan para catalogar todas las proteínas producidas en el cuerpo. Y a este proyecto lo llamaron The Human Protein Index. La introducción posterior con la espectrometría de masas para la identificación de las proteínas separadas en los geles 2D dio un enorme impulso a estos estudios. Y de allí surge The Human Protein Organization, que es lo que les estoy presentando en esta diapositiva, que fue fundada en febrero del 2001 y hace parte del Human Protein Project, diseñado a partir del 2008. ¿Y qué se pretende con estos proyectos? El análisis en gran escala de un amplio rango de proteínas que requieren de una cuidadosa planificación experimental y la aplicación, por supuesto, de múltiples tecnologías que incluyen la utilización de secuenciación en paralelo, secuenciación de alto rendimiento o centrifugación diferencial. O diversos métodos cromatográficos como cromatografía de afinidad de intercambio iónico y enfancia reversa o electroforesis capilar o electroforesis en gel. Siempre, por supuesto, terminando en la identificación de las proteínas o los péctidos obtenidos de ellas. Entonces, si queremos, por ejemplo, tener una idea de esta línea del tiempo, los invito a consultar esta página web que les he puesto en esta diapositiva. Hoy vamos a enfocarnos de todas estas técnicas en una que está siendo actualmente muy utilizada, como es la espectrometría de masas. Esta es una técnica analítica, instrumental de alta sensibilidad, capaz de identificar cualitativa y cuantitativamente y de forma inequívoca cualquier tipo de mezcla de sustancias. Asimismo, esta técnica permite también determinar la masa molecular de un compuesto, así como de los diversos fragmentos que resultan de la rotura controlada del mismo, dando a estos una información valiosísima sobre la estructura de la molécula. La espectrometría de masas está basada en el comportamiento diferencial que presentan las moléculas ionizadas al atravesar campos eléctricos y magnéticos. Esta técnica permite que dichos iones sean separados en fusión de su relación masa-carga y detectados posteriormente. Mediante espectrometría de masas es posible identificar información estructural de las proteínas, tal como su masa o la secuencia de aminoácidos que la conforman. Esta información puede utilizarse para identificar proteínas mediante la búsqueda en bases de datos. Y también resulta útil para identificar y localizar modificaciones post-traduccionales en las proteínas. Cabe recalcar que esta técnica es de alta sensibilidad y rendimiento y es un método estándar para el análisis de muestras complejas. Entre las técnicas proteómicas basadas en estas tecnologías de masa-carga tenemos tres aproximaciones. Los estudios exploratorios para analizar todas las proteínas de una célula u organismo. Los estudios dirigidos, los cuales están enfocados en un set de proteínas. Y finalmente la espectrometría de masa digital enfocada en la localización de las proteínas a través de imágenes. ¿Cómo nosotros llevamos a cabo un experimento proteómico? Entonces tenemos tres pasos. La preparación de la muestra, la espectrometría de masas y los análisis de datos bioinformáticos. Entonces, en cuanto a la preparación de la muestra, pues tenemos que definir qué tejido queremos estudiar, qué tipo de célula. Posteriormente pasamos a una extracción de la proteína, pasando por diferentes pasos como ustedes lo observan en esta diapositiva. Y evidentemente, pues esto puede variar dependiendo del método que usemos para extraer las proteínas. Hasta obtener un pellet con dichos espectrios. Posteriormente, lo que hacemos ya es utilizar una técnica, como ya les mencionaba. En este caso, la espectrometría de masas, donde hoy la mayoría de estos análisis son utilizadas esta técnica. Los siguientes son algunos de los pasos importantes implicados en esta técnica. Están basados principalmente en la obtención de iones a partir de moléculas orgánicas. Una vez obtenidos estos iones, se separan de acuerdo con su masa y con su carga. Y finalmente se detectan por medio de un dispositivo adecuado para su identificación. Entonces, el espectrómetro de masas debe ser capaz de vaporizar estas sustancias volátiles muy diferentes. Una vez volatilizada la muestra, el espectrómetro debe ser capaz de originar esos iones a partir de esas moléculas neutras en fase gaseosa. Una vez generado esos iones, el espectrómetro debe ser capaz de separarlos en función de su relación masa-carga. Y una vez separados esos iones, el espectrómetro debe ser capaz de detectar los iones formados y registrar la información adecuadamente. Entonces, por lo tanto, este espectrómetro debe cumplir cuatro funciones. Primero, pues debe generar un sistema de introducción de la muestra, una fuente de iones, tener un analizador para separar estos iones y un sistema de detector y registrador, que es lo que ustedes están observando en esta diapositiva. Posteriormente, nosotros podemos llevar a cabo incluso estudios un poco más avanzados que constituyen cromatografía líquida masa-masa, que nos permite tener unos datos más fiables. Finalmente, los datos obtenidos por el espectrómetro se analizan mediante herramientas informáticas específicas y de esta manera es posible saber qué proteínas hay en la muestra analizada y en qué cantidad. Durante estos últimos años, la proteómica se ha convertido en una de las principales herramientas analíticas para las ciencias de la vida. Ha permitido estudiar las proteínas de diversas vertientes y ha facilitado el camino para conocer sus estructuras, variaciones, cantidades, así como también las modificaciones post-traduccionales e interacciones. Si bien estos métodos que les he mostrado nos ayudan a romper esas dificultades experimentales y serán similares en varios estudios proteicos, no es lo mismo identificar el proteoma completo de una célula en diversas circunstancias de su vida. Esto es un objetivo muy grande y muy dificultoso a simplemente comparar, por ejemplo, el proteoma de una célula sometida a un determinado estímulo buscando identificar sus proteínas que se expresan o no en una cantidad muy diferente en un estado u otro de la célula. Tenemos diferentes tipos de aproximaciones, como las que les presento a continuación. Otra opción podría ser simplemente mirar las interacciones proteína a proteína, como es el ejercicio que nosotros vamos a llevar a cabo el día de hoy, o enfocarnos en proteómica estructural o en proteómica funcional, o simplemente en el data mining del proteoma. Entonces, hay diferentes enfoques en los que nosotros podemos trabajar. Recuerden también que se han creado organizaciones destinadas a llevar a cabo ambiciosos proyectos en este campo, como por ejemplo el Protein Structural Initiative del NIH de los Estados Unidos, que desde que comenzó en 2000 hasta ahora, ya lleva más de 6.300 proteínas registradas. Quiero terminar esta presentación haciendo énfasis en este artículo publicado el año pasado, porque sí hace ya más de 20 años que conocemos el proyecto Genom Humano, donde se anunciaba la secuencia completa de nuestro ADN. Hoy la ciencia ha ido más allá y de él se ha obtenido un mapa aún más complejo, que es este resultado de este artículo, que desvela cómo todas nuestras proteínas se relacionan dentro de la célula. Y esto se conoce como interactoma, y abre las puertas al estudio de enfermedades y terapias de una forma distinta. Acelera sus avances, los de la biología y también los de la nanotecnología, y también, por supuesto, los estudios sobre la evolución. ¿Por qué? Porque este complejo de mapas de relaciones analiza, identifica a nivel global las interacciones moleculares binarias de proteína a proteína, de modo que nos permite construir un mapa de miles de relaciones. Esto se puede equiparar a que sea como, por ejemplo, un Facebook de las proteínas humanas. La investigación permite comprender cómo se conectan las proteínas entre sí y cómo interactúan a nivel molecular con otras proteínas para constituir las máquinas celulares que realizan las distintas funciones en nuestro organismo. Por lo tanto, el mapa presentado ayudará a comprender mejor todos los procesos que ocurren en nuestras células y la base molecular de los procesos vitales. Y pues con esto, simplemente mostrarles esta figura donde se aprecia un mapa de interacción de más de 17.500 proteínas humanas y su esquema de cómo se pueden agrupar estas proteínas por colores. Dado que las proteínas constituyen la esencia de la maquinaria molecular de nuestro organismo, cuando se producen daños o mutaciones en el material genético que las codifica, por supuesto que esto va a repercutir en sus funciones, llegando a ser la causa del desarrollo de muchas enfermedades. En este sentido, esta comprensión de la interacción entre las proteínas es clave para desvelar, por ejemplo, dianas que permitan desarrollar fármacos que estimulan relaciones perdidas o bloquean ciertas relaciones patológicas. Los conocimientos globales sobre la organización celular y la función del genoma requieren una comprensión integral de las redes del interactoma que mediante la relación entre el genotipo-fenotipo, este mapa presentado entonces analiza las interacciones binarias proteína-proteína humanas y de esta manera se sabe qué proteína interacciona con otra. Permitiendo la identificación de esta comunicación entre proteínas permitirá, por lo tanto, reconstruir un mapa de la estructura molecular. En definitiva, la reconstrucción de la maquinaria molecular de las células humanas. Con esto quiero pues invitarlos a que profundicen en este artículo y que podamos ver todo el potencial de esta ómica. Muchas gracias.